¿Te gustaría no hacer filas en el banco para pagar nuestros productos de manera distante? Es muy fácil si sigues estos pasos. ¿Cómo comprar en nuestra tienda con tu tarjeta de crédito o débito? Ingresas a nuestra tienda en línea y seleccionas el producto que deseas. Una vez dentro de la página del producto, baja y da clic en Agregar al carrito. Muy bien. Ahora, puedes seguir comprando o bien ir al carrito. Si solo deseas ese producto, dale clic a Ir al carrito. Ahora, vas a ver el resumen de tu compra. Baja y dale clic en Finalizar compra. Ahora, llena tu información con tus datos. Baja Más y en la sección Enviar, llena tus datos de donde deseas que te enviemos tu producto. Si es un producto digital, ayúdanos llenándola para tener la información necesaria para facturarte. En Seleccionar país, estado, cantón y ciudad, dale clic en la casilla y selecciona con la flechita la información que corresponde. Si tienes código postal, pon tu código. Si no, marca cuatro ceros. En otras señas, pon tu dirección. Si gustas crear una cuenta en nuestra tienda, da clic en Crear cuenta. Si no, déjalo en blanco. Baja Más y verás nuevamente el resumen de tu compra. Dale clic en Finalizar orden y pagar. Puedes seleccionar si deseas pagar con Paypal, transferencia bancaria o con tu tarjeta de crédito o débito procesado por el Banco Nacional de Costa Rica. Su información personal y la de su tarjeta siempre será completamente confidencial gracias a los estándares de seguridad que cumplimos con el Banco Nacional de Costa Rica. Al seleccionar Pagar con tu tarjeta de crédito o débito, espera unos segundos. Luego, anota el número de tu tarjeta, fecha de expiración, código de seguridad. Luego, das clic en Pagar. Espera unos segundos y listo. Vas a recibir una confirmación que pagaste exitosamente. Para mayor seguridad, dale un pantallazo y envíaselo al vendedor. También te llegará un correo con el resumen de tu compra. Ahora, ¿viste qué fácil? Muchas gracias por tu tiempo.